Director de Con España Acuesta en Distrito Televisión, don Carlos, muy buenas noches. Muy buenas, ¿cómo estáis? Bueno, ¿qué te ha parecido la gira por los Estados Unidos de Pedro Sánchez? Pues no te creas que estoy yo muy jote en estos momentos, ¿qué quieres que te diga? Yo, sinceramente, vamos a ver, lo primero y por ir por partes, ¿a qué ha ido este señor? O sea, cuando haces una visita como jefe de Estado, él no lo es, pero como jefe de Estado o como jefe de Gobierno, que es su caso, tienes que ir con una agenda pública. ¿Dónde está la agenda pública? ¿Con quién se ha visto? Ni un gobernador, ni un alcalde, ni un presidente, ni secretarios potentes del Gobierno de Estados Unidos, pero ¿exactamente a qué ha ido? Dice, no, a verme con empresarios, vale, a verte con empresarios. Vale, a verte con empresarios después de haber anunciado una subida del impuesto de sociedades, una subida del impuesto de sucesiones en caso de que vengan y se estaren aquí, una subida del impuesto de patrimonio que afectaría al patrimonio universal, es decir, les vas a explicar a esos empresarios que si vienen aquí, con que estén seis meses y un día, siete meses, automáticamente vas a ir a aplicarles un impuesto sobre el patrimonio, sobre todas las propiedades que tengan en Florida, en Nueva York, en cualquier sitio, después de haber anunciado a las empresas tecnológicas una tasa tecnológica, después de haber anunciado impuestos al diésel, eso es lo que les vas a explicar, eso es lo que les vas a explicar a las empresas. Y, por cierto, ¿qué gente le ha recibido de las empresas? ¿Le han recibido números uno? Respuesta, no. ¿Les han recibido números dos en algunos y en las más pequeñas números dos? ¿Les han recibido números tres o cuatro, cosa que es impresentable para un jefe de gobierno y más para una nación como España? Sí. Es decir, de empresas potentes no le han recibido los números uno. De empresas no potentes le han recibido números dos, tres, cuatro. Pero, ¿en serio que eso es una visita para agranjearse apoyos para España? ¿Esto va en serio? ¿O es que el objetivo al final era ver los estudios de Universal en Hollywood? Yo, de verdad, esto es una vergüenza. O sea, presidentes españoles han sido recibidos en Estados Unidos de forma totalmente habitual. Es la primera vez que vemos que el artista de la pista, que ha estado recorriéndose durante 29 segundos un paseo, intentando convertirlo en una especie de selfie móvil con Joe Biden, acaba yendo a mendigar un encuentro a Estados Unidos, a ver si por casualidad se lo vuelve a encontrar en algún baño público. Esto es de vergüenza. Esto es de vergüenza. Y yo, sinceramente, me vais a perdonar, pero tengo dudas hasta sobre la espontaneidad de esos mensajes del hot president. Tengo dudas. Porque me parecen unos mensajes excesivamente teledirigidos al enorme ego de este personaje. O sea, es como si algún narciso excesivamente parecido a él, creo que se me entiende la ironía, hubiese diseñado determinada campaña. Ahora, que la campaña diseñada acabe siendo el mamoneo, peloteo, baboseo, más indigno que se ha visto de, qué guapo eres, que le ha faltado decir, qué guapo soy. Uy, espera que lo borro que se va a notar mucho. Esto es una vergüenza. O sea, sinceramente, esto es una vergüenza. No se puede ir a un país sin saber si te van a recibir, o mejor dicho, porque esa es la versión oficial, aseguran que no lo habían tramitado. No, no. Sabiendo perfectamente porque sí lo habían tramitado, sabiendo perfectamente que no te va a recibir ni el dato. Porque entonces lo que estás es restregando la insignificancia de nuestro gobierno en estos momentos ante todos los medios de comunicación. Por cierto, simplemente como una cuestión ya de anécdota y para dar una pista, el Washington Post se ha referido una vez a España durante el viaje. ¿Sabéis para qué? Cuenta, cuenta. Para hablar del valor nutricional del salmorejo. Ha preferido el salmorejo al presidente Sánchez. Efectivamente. Así ha sido, además, con un reportaje magnífico acerca del salmorejo. Pero no, no, no he contado nada más. Pero, por cierto, además, menudo papelón que mientras tú estás en Estados Unidos pidiendo a los fondos de inversión dinero para España, en España tu vicepresidenta Yolanda Díaz está poniendo de vuelta y media los fondos de inversión porque son unos buitres que solo quieren ganar dinero. Sí, claro, es que por lo visto ella no quiere ganar dinero, ¿verdad? Ella ha llegado a donde ha llegado siendo una comunista porque no quiere ganar dinero. Yo, ¿qué pensaba que se iba a quedar ahí en las barricadas o en las mariscadas? Fíjate tú, oye, ya acabo prefiriendo llegar a vicepresidenta del gobierno. Qué curioso, ¿eh? Pero seguro que es para no ganar dinero. Seguro que es, lo digo porque si observas la evolución suya estética, seguro que no aprecia para nada el estar todo el día en la peluquería. Seguro, seguro. Y si me llaman machista por esto, me importa un soberano comino, comina o comine. Me importa un soberano, no sé, que lo voy a dejar ahí. Pero yo, sinceramente, esto es de vergüenza. Vamos a ver, eso, para empezar, no es un gobierno. Eso es un auténtico desgobierno. O sea, en el momento en el que tú metes a comunistas en el gobierno, prepárate para que te ocurra esto. Pero claro, es que este señor tiene que estar encamado con comunistas, con proletarras, con separatistas, con lo mejorcito de cada casa. Y luego simplemente una aclaración sobre esta historia de los fondos buitre. Vamos a ver, cuando las administraciones terminan de fundirse el dinero que nos quitan en impuestos, llega un momento en el que son incapaces de pagar la deuda. Vale, pero lógicamente las demandas de funcionamiento, de estado del bienestar, de pago de prestaciones, siguen vivas. En ese momento es cuando esos gloriosos santos políticos que tenemos en la administración deciden recurrir a eso que llaman fondos. Cuando negocian con ellos, los llaman fondos. Y cuando salen y cierran la puerta, después de que les han ayudado a cumplir con ese tipo de prestaciones, por ejemplo, las viviendas sociales, según cierran la puerta, se rasgan las vestiduras y dicen, fondos buitre. ¿Y cómo eres tú, pedazo de cóndor, que acabas de entrar a hablar con ellos para que te solucionen tu papeleta después de haber dejado quebradas las finanzas públicas? ¿Tú qué eres? Si ellos son buitre, ¿tú qué eres? ¿Babosa o qué eres? O sea, esos fondos acuden cuando tú les llamas. Y cuando tú les llamas, acuden y se hacen cargo, lógicamente, no para quebrar, sino para buscar algún tipo de beneficio, de aquello que tú has dejado absolutamente quebrado y eres incapaz de ejecutar o de hacer que funcione. Y encima les llama fondos buitre. Este es el conocimiento que tiene Yolanda Díaz, una de las personas clave en el desarrollo económico. Oigan, ¿no quieren recurrir a fondos? Nos parece maravilla. Aprendan a gestionar. Punto dos, dejen de insultar a los mismos fondos a los que ustedes les llaman para que les ayuden a solventar aquello que ustedes han destrozado. Fondos buitre. Esos fondos son palomas comparados con los buitres cutres que tenemos metidos en el gobierno. Por cierto, que Pedro Sánchez hizo una parada ayer en la Universidad de California en un acto que quiso centrar en la promoción del idioma español. Así lo hizo. Y el español es nuestro mejor embajador. Un embajador comercial, un embajador de libertades, un embajador, por supuesto, cultural. Es un poco paradójico que Pedro Sánchez vaya ahora de embajador del español cuando justamente hace unos días criticó que Isabel Díaz Ayuso haya abierto en Madrid una oficina para la defensa del nuestro idioma español, ¿no? Yo creo que más que paradójico es digno de parapsicología. Lo que estamos viendo ya de verdad que roza ya las cuestiones esotéricas. Este señor monta toda una batería de ataques desde Moncloa, por lo tanto, utilizando fondos públicos que tendrían que estar destinados al gobierno de los españoles para atacar a Isabel Díaz Ayuso por haber osado, ¿vale? Una de las comunidades autónomas más potentes de España, haber osado defender el español. Por cierto, con una persona, pedazo de presupuesto público, ¿eh? Una persona, 70.000 euros. ¿Y qué es lo que va a hacer esa persona? Ocupar el puesto de otro director, pero para destinarlo, es decir, no hay gasto extra para destinarlo a la defensa del español. Pero, si lo hace Isabel Díaz Ayuso, claro, facha, facha, hija secreta de Mussolini, se parece a Hitler, mala, malísima, fascista, ¿vale? De pronto aparece en Estados Unidos, en la visita más esotérica y más ridícula que hemos tenido de ningún presidente a Estados Unidos, aparece este señor y se pone a defender lo mismo. Y entonces resulta que toda la prensa izquierda dice que es maravillosa la defensa del español. Yo, literalmente, hay veces que pienso que de determinado tipo de inteligencia en España no cabe uno más en España. El pequeño problema es que cada mañana hacemos hueco uno nuevo. Yo, esto es de traca. O sea, esto es de traca. Este señor se ha gastado en este viaje aproximadamente medio millón de euros. Inversión no va a traer y lo máximo que puede haber hecho es un discursillo en defensa del español, que en su boca no me atrevería yo a llamarlo defensa. Pero bueno, si Tony Cantó se gasta 70.000 euros y este se ha gastado 500.000 euros, ¿dónde queda el argumentario socialista Podemita en estos momentos? Don Carlos Cuesta, muchísimas gracias, como siempre, por habernos acompañado en el Sintocables. Un abrazo muy fuerte. Un saludo. Hasta luego. Don Alfredo.